Hola chicos, bienvenidos de nuevo a nuestra clase. Hoy vamos a hablar del complemento directo, concretamente de los trucos para identificarlo, tal y como os anticipé en el vídeo sobre la teoría y las formas del complemento directo. Vamos a hablar de cinco pruebas, y van saliendo unas estrellitas para identificar las más importantes. En primer lugar, como sabéis, el complemento directo va a ser un complemento verbal que pertenece al sintagma verbal predicado y nos va a indicar aquello que se hace con la acción expresada por el verbo, o en concreto va a ser aquel sintagma que completa el significado del verbo. Una vez dicho esto, vamos con la primera prueba o el primer truco, que será siempre la sustitución pronominal. Como sabéis, el complemento directo se va a sustituir por los pronombres átonos lo, la, los, las, en concordancia con lo que estamos sustituyendo, es decir, si sustituyemos un sintagma nominal singular masculino, lo tendremos que sustituir por lo. Fijaos, el albañil ha construido un muro, el albañil lo ha construido, en cambio si decimos el albañil ha construido unas casas, diremos, el albañil ha construido en concordancia con un femenino, género femenino y número plural. Vamos ahora con el siguiente truco, dijésemos un truco advertencia, acordaros que en la Real Academia está aceptada la sustitución del complemento directo por le, siempre y cuando este complemento directo cumpla tres características. Primero, que sea masculino, que sea singular y que sea una persona. Fijaos, ella ve a Luis todas las semanas, ella lo ve, pero también está admitido, ella le ve. ¿Qué pasa? Que al sustituir por le, podemos confundir perfectamente un complemento indirecto que se sustituye siempre, como sabéis, por le, lees con el complemento directo. Por eso siempre os recomiendo que sigáis sustituyendo por lo. Es decir, tened en cuenta que está admitida la sustitución por le, como leísmo, pero yo recomiendo siempre sustituir por lo, para evitar confusiones entre directo e indirecto. Vamos ahora con una prueba muy importante, la pasiva. Si os acordáis, cuando pasamos una oración de activa a pasiva, hay unas modificaciones. Estas modificaciones nos van a matizar, nos van a indicar dónde está el directo. Fijaos, los exploradores descubrieron nuevas tierras. Los exploradores, será el sujeto activo, descubrieron, verbo en activa normal, nuevas tierras, será nuestro complemento directo. El complemento directo al pasar de la activa a la pasiva, se va a transformar en el sujeto paciente. Nuevas tierras, fueron descubiertas, por los exploradores. Pasando de la activa a la pasiva, podemos comprobar que este complemento es un complemento directo, porque al pasarlo a la pasiva, se transforma en nuestro sujeto paciente. Por tanto, es una prueba muy válida para poderlo identificar. Sobre todo, se dan importantes la sustitución pronominal y la pasiva. Ahora vamos con dos trucos más. Vamos con los dos últimos trucos, o las dos últimas pruebas. Fijaos, hemos preparado una comida excelente, ha preparado una comida excelente, ellos han preparado una comida excelente. Aunque cambiemos de género y número, el sujeto de la oración, esto no va a modificar nuestro complemento directo, que sería una comida excelente. Ellos la han preparado, él la ha preparado, no cambia. Esta es una característica muy importante del complemento directo para identificarlo. Y por último, tenemos también una prueba, una prueba o un criterio importante para identificar el complemento directo, y es que nunca va a aparecer en oraciones nominales, es decir, en oraciones copulativas con el verbo ser, estar y parecer. Si yo tengo una frase como Marcos es muy guapo, no hay manera de que consiga ponerle un complemento directo al lado. Si lo intento, por ejemplo, Marcos es muy guapo, una nariz bonita, necesariamente voy a necesitar poner un verbo que sea transitivo, es decir, un verbo que lleve complemento directo, que por tanto me va a generar otra oración diferente a la nominal. Por tanto, nunca encontraremos un complemento directo en una oración copulativa. Bien, y estas son las cinco pruebas, son los cinco trucos para identificar un complemento directo. Espero que lo hayáis entendido. Practicad con nuestros ejercicios en unprofesor.com y nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias!